Buenos días Buenos días ¿Qué dice Don Isidoro? Gracias por acá Gracias Buen día ¿Cómo estás? Gracias, Román Claudio ¿Está bien? Abre Casiate un poquito ¿Para que siente un poquito? ¿Para que siente la vida? Conocí, conocí 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 La hambrosía es, pues primero hay que apartar los guachas un día antes, ya el otro día en la mañanita hay que traer el trago, preparar, y uno puede hacerlo con singan y ya eso es costumbre de cada uno ya no, se gusta de cada uno. Y ordeñar al pie de la vaca, es el costumbre de hacer la hambrosía. ¿Cómo te llamas? Agarra que pesa eh, pesante eso, levántala que me mires a mi, eso, pesante eh, salud, buenos días. Ah que bueno eh, sírvase por favor. Ya yo me servía. Ah sí? Sí. Sí. Sí.